Música Hola gente como estan? Bienvenidos a este nuevo video Y volvimos, volvimos Estamos de regreso, estamos aqui Subiendo videos, subiendo Esto y bueno Quiero jugar video metrallad Yo creo que es un juego muy trillado, muy jugado Pero bueno, yo la verdad es De las primeras veces que lo juego No he estado tan adicto a este juego Soy muy malo realmente Ok, subo bien, subo bien Y a este que es lo que les pongo a comentar en este video Pues Realmente osea Lo que quiero comentar es este Que onda, porque volví O que pasó durante este tiempo Que fue, pero Con un gameplay Tengo que grabar Y pues La verdad La verdad es Uy Es un juego Bueno, es algo Grabar videos Es algo que me gusta Mucho Uy, uy, uy Uy, marica No tiene que saltar Es algo que me gusta mucho Yo se que esto puede ser Esto se les puede hacer un poquito repetitivo Debería cortar el video Pero realmente ahorita lo que estoy buscando es Eso, ¿no? Eso de Ok Yo quiero Espero que esta música no tenga copyright Porque va a ser un pedo Bueno Total Este Me despido un poco del tema Eh Que Lo que busco aquí Va siendo Más o menos Este Explicarles Bueno Me cambié de casa Tuve muchos percances No tenía internet Al inicio de llegar Ni siquiera Estaba viviendo O sea No tenía una casa Preterminada Ni siquiera De mi anterior casa Hemos pasado las cosas O sea Era un Revoltijo Iba a entrar a la A la ¿Cómo se llama? A la escuela Y todavía no estaba registrado Muchos problemas Entonces Lo que pasa Esto yo no puede Subir Realmente fue algo Cambiéndome mucho Porque fue en un momento de ¿Cómo decirlo? Y ya estaba progresando El canal Estaba subiendo La gente Y a mi me encanta decirlo Dios mio Mira Es que Me empieza a ver personas Y No es que ahorita No me estén viendo Simplemente Queda más Más gente O sea Ya Mis videos Alcanzaban Uy Alcanzaban una Un nivel de reproducción ¿Cómo decirlo? Más alto Bueno Total Después de esto Este Pasa que Bueno Tal Me voy por un rato Este No tenía casa Ya cuando tenemos la casa Porque la casa No estaba terminada Donde íbamos a vivir Toda la terminaron Construir Este Ahorita estoy rentando La casa Y bueno Después de rentar Esta casa Y Surge un problema Que en mi casa No había luz No había luz En mi casa Y fue un plan Como de que Vamos a cambiar Este nivel Vamos a Escoger otro nivel Este Y fue un plan Como de que Oh por dios Este No tengo O sea No tengo luz Y era de vivir A oscuras O sea En serio Realmente Vivía yo A oscuras Y en este momento Ay No me está miedo Pero muevo mucho Las manos Entonces yo vivía A oscuras Era horrible La gente no venía Bueno tal Ya vinieron Arreglaron Se tardaron Alrededor de Tres meses En arreglar El problema De mi luz Uy Si que tanto Y entonces Este Relaron la luz Yo era feliz Pero si quise En internet Mis padres No querían contratarlos Yo la verdad Quería El internet Era lo que Deseaba Y es que Mira pa Yo quiero internet Total Aquí hay una escuela Uy Al lado Y Había Como decirlo Un internet Bueno La escuela Contrastó internet Y Logramos Bueno Logré Obtener la clave Y bueno Ya era con lo que Podía hacer Pero simplemente No podía subir videos Era un internet Muy limitado A las 8 o 9 Se desconectaba A veces quedaba Todo el día A veces no Sábados y domingos No tenía internet Y bueno Fue Como decirlo Algo pesado Total Después de este Llega el momento En que cambian La clave De este internet Y ya no la tenía Y Eso causa Que Pues no pudiera Juzgar más Y la verdad Yo me sentía Un poco Estresado Enojado De que no pudiera Jugar Y así Tal después Llega mi cumpleaños Y Mis padres Muy amablemente Me dicen A ver Te vamos a Te vamos a Contratar El internet Este Y yo Uff man Por Dios No me lo creía Estaba Muy emocionado Estaba muy emocionado Porque dije Oh por Dios Me van a contratar La internet Total Este Me lo contrataron Todo estuvo bien A invitar a unos amigos Cuando yo tenga internet La cosa Sigamos con el tema Que es lo que sucede Después de esto De tener internet Pues resulta Que estábamos Madre Yo discutiendo Unas cosas Y me decía Oye voy a apagar la luz Y yo Este decía No quiero Ve tu por favor Y total Nadie fue a apagar la luz Y que es lo que sucede Entonces pues ya llegan Estos cabrones Si no las desconectan Desconectan la luz Pues que Ok Bueno Total llegan Y la vuelven a conectar El problema era ese Que la luz O sea fallaba Entonces Al momento que La vuelven a A conectar Se podría decir Sí Vuelve a fallar Y bueno Recién me la acaban de conectar Se supone que debería De subir este video Ya para el sábado Igual tenemos Muchas tareas Muchos exámenes Muchos problemas En la escuela Pero ya ven Oh rayos Y así estaba la cosa Entonces Sí fue pisada Al inicio Pero Ahorita yo estoy bien No hemos pagado En la internet Entonces se puede repetir La misma historia Pero ya Creo que hoy Hoy sí le voy a decir A mi mamá Que la noche Pague con la tarjeta Porque dije que iba a pagar En línea Bueno pero otra Esto es otra cosa Y va a haber más contenido League of Legends No sé si subir esta madre Más Este Un poco de shooters Lo que voy a hacer Ava Y lo tengo que volver A descargar Porque realmente Lo desinstalé Porque si no tengo internet ¿Por qué tengo estos programas? Nunca lo desinstalé Porque luego iba A la casa Y soy un editor Me encanta jugar League of Legends Creo que es de mis juegos favoritos Minecraft ya no he jugado tanto Pero voy a intentar volver a jugarlo Este Porque Pues es un juego que me gusta Me estresa Me Hoy tengo ganas de jugarlo Además Hoy creo grabarlo Pero tengo que editar primero este video Entonces Voy a intentar hacer los videos cortos League of Legends También va a ser un poco más corto Este No va a ser Videos de estos largos De 30 minutos Tal vez deje en unas partes Tal vez no Las mejores jugadas No lo sé Pero bueno Ay Hombre ¿Le puedo hacer con el Con el click del mouse? Ay Espérate No, no No es que no esté Ok Ok Entonces pues es Ir viendo Y Pues realmente No sé qué más decirles Espero que Pues la gente que sigue en el canal Pues me eche la mano Me apoye Este Y esté conmigo ¿No? Porque pues la verdad Es algo que yo Agradecería Oh reyes casi Yo voy a entrar Por tal Este Agradecería demasiado Y bueno A quien Nos guste apoyar Espero que Estoy grabando bien A quien nos guste apoyar Pues Ahí está el canal Ahí está Suscríbanse Si no nos conoce Vamos a tener Nuevo contenido Yo creo que este Es ya el último nivel O sea Si no pasó este Hasta aquí A donde llegué Porque ya expliqué Todo lo que quería Y bueno Ya el siguiente video Ya va a ser un poquito mejor Y ya va a estar Uy Hombre Bueno ya va a estar más preparado Espero que les haya gustado mucho No sé si Subirte Metrodash No lo juego mucho Pero bueno Entonces si les gusta Denle like No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Espero que les guste Ahorita estoy grabando Como Camtasia Porque tengo unos problemas Con Fraps Pero Nos vemos Chao Chao